Si has pinchado en este vídeo es porque tienes dudas con la continuidad y derivabilidad en funciones con parámetros, ¿vale? Con 1, 2, 3 o infinitos parámetros, ¿vale? Esto es un ejercicio muy típico tanto de primero de bachillerato como de segundo de bachillerato. Y si te quedas hasta el final de este vídeo, te voy a explicar todos los trucos, todos los consejos, paso a paso el ejercicio para que nunca más vuelvas a tener dudas en este tipo de ejercicios. ¿Te atreves a quedarte conmigo hasta el final del vídeo? Pues arrancamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Bueno, hoy estamos con un ejercicio muy muy típico en exámenes de tanto de curso como de selectividad de análisis funcional, ¿vale? Lo que es que analicemos la continuidad y derivabilidad de una función a trozos, ¿vale? Con dos parámetros, b y c en este caso. Además, el ejercicio que he elegido, ¿vale? Que era de selectividad, además añadía un ejercicio número b que me ha parecido bastante interesante añadirlo y es que luego calcularemos la recta tangente en un punto, ¿vale? Algo que también es muy característico de selectividad y así, pues en este ejercicio mataremos dos pájaros de un tiro. Trabajaremos la continuidad y derivabilidad y además vamos a trabajar la recta tangente, algo que también es muy importante. O sea, este ejercicio podría ser perfectamente el que te van a poner en el examen, ¿vale? Bien, antes de continuar con esto, siempre en los vídeos me gusta introducirlos ayudándoos. ¿Cómo? Pues muy sencillo, yo os puedo ayudar de varias maneras. La primera, subiendo vídeos a este canal de YouTube, que por cierto, si no estás suscrito, suscríbete porque no voy a parar de subir vídeos hasta que lo entiendas todo y hasta que todo esté perfecto y tu nota esté por las nubes, pero claro, no puedo llegar a todo porque al final yo subo vídeos con frecuencia dos veces a la semana, pero claro, a lo mejor tú necesitas más o tú ves los vídeos y te gustaría preguntarme alguna duda. Puede ser. Pues para eso tengo otro, ¿vale? Otro sistema que se llama Max Acceleration con el cual te puedo ayudar en profundidad. Además, me puedo centrar en tu caso específicamente, ¿vale? ¿Qué cómo? ¿Qué cómo te voy a poder ayudar? ¿Cómo voy a poder centrarme en tu caso? Pues muy sencillo. En Max Acceleration, ¿vale? Tenemos varias tutorías a la semana, ¿vale? Tanto tuyas personales como del grupo, ¿vale? Para que tú puedas preguntar todas las dudas que te surjan durante la semana, tanto en clase como con tus ejercicios del instituto o como sea. Además, en Max Acceleration, en el programa, tienes todos los vídeos de segundo de bachillerato absolutamente todos grabados paso a paso y ordenados, ¿vale? Para que no te pierdas y pinches exactamente en el vídeo que necesitas. Además, tú colaboras conmigo al decirme que añada nuevos vídeos a Max Acceleration. Es decir, que si hay algún vídeo que no está grabado o que te gustaría que estuviese grabado de otra manera, contactas conmigo y lo grabo por la mañana y por la tarde lo tienes subido cuando tengas que estudiar al venir del instituto. Y además, para que estemos en constante comunicación, tenemos un grupo personal y privado en el que todos, pues, nos pasamos los exámenes, las preguntas de exámenes, ponemos los horarios de las tutorías y además es por donde nos comunicamos para elegir los vídeos de YouTube o además también para añadir vídeos a Max Acceleration. Como ves, con todo esto va a ser imposible que tu nota no mejore. Además, ya me encargaré yo de que tu nota mejore porque te viene bien a ti porque es tu objetivo y me viene bien a mí porque yo quiero alumnos con resultados y que alcancen los objetivos que ellos se planteen. Vale, Diego, esto me parece interesante. ¿Cómo puedo verlo? Vale, pues varias opciones. La primera, www.profedemarquez.com en la página donde tengo alojados todos los vídeos, ¿vale? Los tengo ordenados, o sea, que te pueden meter para ver el orden, lo que no pueden ver son los vídeos porque para eso te tienes que registrar y meter tu contraseña, ¿vale? Si además te quieres informar de esto de Max Acceleration, de qué condiciones tiene, de qué precio tiene, absolutamente de todo, de qué entra, de qué incluye, de varios programas dentro de Max Acceleration, bueno, absolutamente de todo, háblame por Instagram, ¿vale? Por la cuenta de Profe de Márquez, que además la llevo yo y te voy a contestar personalmente y vamos a poder hablar de absolutamente todo lo que quieras preguntar y de cómo tú te puedes beneficiar de Max Acceleration para que tu nota, ahora sí que sí, se dispare totalmente, ¿vale? Se dispare porque es lo que están haciendo un montón de alumnos y específicamente en bachillerato, o sea, que estamos especializados en bachillerato, especializados. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con este ejercicio que la verdad es que me ha parecido bastante interesante porque no solamente tiene parámetros en la derivada, ¿vale? Bueno, en la derivada de la función, perdón, sino que además tenía un apartado b de recta tangente, muy interesante para todos los que tengáis un examen ya próximamente de análisis funcional. Bien, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues muy sencillo, lo primero para hallar, o sea, me dice, determina b y c para que la función sea derivable en todo r, esto lo que quiere decir es que para que una función sea derivable, primero tiene que pasar una fase previa, que se llama que sea continua, ¿vale? O sea, que siempre que me hablen de derivabilidad, tú te tienes que saber que previamente hay que pasar a una fase previa que se llama continuidad, y ya sabes que para hallar la continuidad a mí me gusta hacer un pequeño esquema aquí, ¿vale? Y x, ¿vale? Como una pequeña gráfica, ¿y qué vamos a hacer con esta pequeña gráfica? Bueno, esto me gusta explicarlo a todos mis alumnos como que tú te vas a encontrar aquí, ¿vale? Tienes que hacer un viaje desde el principio, es decir, desde menos infinito hasta el final, hasta infinito, ¿vale? Porque esta función está definida de menos infinito a más infinito, ¿vale? Si estuviese definida de 5 a 6, pues tú empezarías en 5 y acabarías en 6, pero como me hice todo R, pues de menos infinito a más infinito. Bien, tú cuando vas a ir de menos infinito a más infinito, te vas a encontrar dos tipos de opciones, van a estar los países y van a estar las fronteras. ¿Qué es esto de los países, Diego? Pues muy sencillo, mira, los países son lo que va desde menos infinito hasta una frontera. En este caso, en el ejercicio este, solo hay una frontera, pero si en tu ejercicio hay dos fronteras, pues tendrás tres países, ¿vale? Pero como en mi caso solo hay una frontera, que por cierto es en el 2, por lo tanto voy a hacer aquí una línea descontinua en mi esquemita, voy a poner además aquí un puntito y una F para que lo recuerde, pues voy a tener dos países, este va a ser el primer país, este va a ser el segundo, y aquí voy a tener la frontera. ¿Vale? Entonces, para estudiar la continuidad en esta función, ¿vale? Vamos a comenzar por el principio, por donde se empiezan las cosas, por aquí, por la izquierda, ¿vale? Entonces, ¿eso de dónde a dónde es? Pues muy sencillo, de menos infinito a 2 cerrado. Oye, Diego, ¿por qué sabes que es cerrado aquí? Bueno, pues muy sencillo, porque la frontera en este primero, menor o igual que 2, está con el igual, es decir, que pertenece a esta función. ¿Vale? Bien, en los países, ¿vale? Que esto es un país y está en la frontera, en los países se estudia la continuidad, país, con el dominio de la función. Dominio. ¿Vale? En este caso, en este ejercicio en concreto, los dominios van a ser muy fáciles, porque el dominio de esto, que es un polinomio, ya sabes que el dominio de un polinomio es todo R, por lo tanto, todo R, es decir, que no va a haber absolutamente ningún problema desde menos infinito a 2. O sea, todo bien. Pues aquí en mi esquemita, me gusta poner como un tic, ¿vale? Para saber que no hay ningún problema. Esto es importante, conocer bien los dominios, porque en este tipo de ejercicios, prácticamente se está preguntando el dominio. En este ejercicio en concreto, el dominio va a ser R, pero a lo mejor en tu ejercicio de examen, no es R. Para eso, dale caña a los dominios, ya sabes. Aquí tienes algún vídeo que otro también de dominios, y si quieres dar el paso definitivo, ponte en contacto conmigo para ver ese match acceleration que te puede ayudar a la perfección, ¿vale? Con esos dominios. Bien, entonces, estamos con el dominio. El dominio ha sido todo R, perfecto. Pues entonces, en este país no hay ningún problema. Vale, pues tú has ido andando por el país, no ha habido ningún problema, y has llegado aquí. ¿Y esto qué es? Pues muy sencillo, esto es una frontera. Bien, igual que te digo que en los países se estudia la continuidad con el dominio, también te digo que en la frontera, que en este caso es x igual a 2, la continuidad se estudia con la continuidad en un punto, que te la tienes que saber. De hecho, no solo te la tienes que saber, sino que la teoría se la tienes que poner en tu examen, ¿vale? Ya no solo en tu examen de curso, que también, sino en selectividad, porque nos dan puntos extra por poner esto, ¿vale? La continuidad en un punto es que, para que una función sea continua en un punto, tiene que cumplir que f de a sea igual al límite cuando x tiende a a por la izquierda, y sea igual al límite cuando x tiende a a por la derecha, ¿vale? Esto hay que ponérselo, tanto en selectividad como en tu ejercicio de examen. Así que es importante que te lo aprendas. Y una vez que tenemos esto, ahora sí vamos a hallar f de a, vamos a hallar el límite cuando x tiende a a por la izquierda, y vamos a hallar el límite cuando x tiende a a por la derecha. Venga, vamos con ello. ¿Quién es f de a? Pues muy sencillo, si el punto en la frontera está en x igual a 2, f de a será f de 2. Bien, ¿dónde sustituyo ese 2? Porque tú puedes decir, vale, Diego, pero ahora tengo dos opciones, o esta o esta. Vale, y yo te digo, vigila el igual. Este es el clave, el igual. ¿Por qué? Porque ese es el que va a ser, por así decirlo, el dueño de la frontera. Es decir, que si f de 2 sustituyo en este, que es el dueño de la frontera, tendremos 8. ¿Vale? Bien. Luego, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, pues el mismo, porque sería el de arriba. ¿Vale? Entonces este sería 8. ¿Vale? El 2 por la izquierda, por la izquierda está esta función. Por lo tanto, 8 también. Y ahora el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, que simplemente es sustituir 2 en esta aquí abajo, que es la que está por la derecha, que sería menos 4, porque 2 al cuadrado 4, con el menos, menos 4, más 2b, más c. ¿Vale? Entonces, de aquí, de esta continuidad en un punto, lo que sacamos es que el límite f de a tiene que ser igual al límite cuando x tiende a a por la izquierda, que sí que es igual, 8 es igual a 8, pero además, que 8 tiene que ser igual a este de aquí. Es decir, menos 4, más 2b, más c. O lo que es lo mismo. Este pasa aquí sumando, que sería 12, 12 es igual a 2b, más c. Y esto sí que lo quiero recuadrar, y lo voy a apuntar por aquí. De hecho, lo voy a apuntar aquí, porque esa ecuación va a tener mucho que ver con el resultado. 12 va a ser igual a 2b, más c. Lo voy a apuntar por aquí, para que no se me olvide, lo voy a recuadrar. Y, pues nada, continuidad en un punto vista. Normalmente, la continuidad en un punto, si no hay parámetros, pues si son iguales, será continua, y si no son iguales, pues no será continuo, ¿vale? Luego ya hablaríamos de tipos de discontinuidades, lo mismo te digo, tienes dos opciones, buscar aquí en el canal, que tengo vídeos de tipos de discontinuidades, o venirte a Match Acceleration, que te lo explique yo, que te paute los vídeos que tengo, vamos, que te lo haga medida, ¿vale? Para ti, para tu caso concreto. Así que ya sabes, no hay excusa, y a por esas mates. Bien, entonces ya tenemos aquí, lo que viene siendo, la continuidad en este punto, en la frontera. Bien, ¿y ahora qué, Diego? Bueno, pues espérate, porque aún me queda este país, ¿no? Bien, pues entonces es momento de borrar todo esto, que era la continuidad en ese punto, y vamos a hacer la continuidad en el siguiente país, que va de, hay que poner de dónde a dónde va el país, esto es importante, que no se te olvide, el país va de 2 abierto, porque este nos lleva al igual, a más infinito, ¿vale? Y para hallar la continuidad en un país, ya te lo sabes, el dominio. ¿Y qué sucede con el dominio? Bueno, pues muy sencillo, el dominio de esto es un polinomio, y tú ya te sabes que el dominio de un polinomio, es todos los reales, todos los reales. Por lo tanto, aquí vuelvo a poner el tip verde, y que no hay ningún problema, me da igual, el número que sea B, el número que sea C, me da exactamente igual, porque los polinomios, son todos los reales, sea cual sea, los números de todos estos. En este ejercicio en concreto, el problema no apretaba mucho por dominios, pero a lo mejor en tu caso concreto, sí que te aprietas, o ya depende del profesor, del ejercicio que elija, ¿vale? En este caso, no ha apretado mucho por dominios. Continuidad lista, tenemos, continuidad aquí, continuidad en la frontera, y continuidad en este país, ¿vale? ¿Y ahora qué? Porque no me dice que sea continua, me dice que sea derivable. ¿Y entonces qué, Diego? ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo, si me dice que sea derivable, el primer paso es hallar la continuidad, que ya lo acabamos de hacer, y el segundo paso, es hallar la derivabilidad, y como su propio nombre indica, habrá que derivar. Es decir, que lo primero que vamos a hacer, va a ser derivar la función. Pues esa función, derivada, sería, derivo el primero, que sería 3x al cuadrado, ¿vale? Si x es menor o igual que 2, ¿vale? Esto se queda igual, y el de abajo sería menos 2x, más b, si x es mayor que 2, ¿vale? Derivamos, ¿vale? Que en tu caso no son polinomios, bueno, pues tienes que repasar derivadas, lo mismo que te digo siempre, tienes dos opciones, aquí en el canal tienes opciones, y si quieres tu caso detallado, y dar el siguiente nivel, maths acceleration, lo tienes fácil, ¿vale? No hay excusas. Entonces, derivamos, y una vez que derivamos, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo, para la derivabilidad, ¿vale? Solo hay que irte a la frontera, solo, o sea, solo nos vamos a ir a 2, y a 2, y a, bueno, a menor que 2, y a mayor que 2, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer, para la derivabilidad, que el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, tiene que ser igual, que el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, porque en el resto, sí es derivable, ¿vale? En el único sitio, donde tenemos dudas, es en el 2, ¿vale? Solo tenemos dudas, en ese sitio. Entonces, el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, igual al límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, pero cuidado, no aquí, sino en la derivada, cuidado con eso, que es un fallo muy típico, es decir, que sustituimos el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, de la derivada, es decir, 3 por 2 al cuadrado, o sea, 12, este sería 12, y el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, que sustituyendo el 2, sería menos 2 por 2, menos 4, más b, ¿vale? Viene sustituido aquí, en la derivada, importante, importante la derivabilidad, en la derivada, como tiene sentido. Y ahora, entonces, lo que hago es igualar esto, es decir, que 12 es igual a menos 4 más b, ¿vale? Porque tienen que ser iguales, para que sea derivable. Esto lo paso a ese lado, que sería 16, igual a b, por lo tanto, acabo de obtener b. Y una vez que tengo b, en realidad también tengo a, porque sería 2b, que sería 32, 32 más c, igual a 12, y este pasa allí restando. Por lo tanto, sería 12 menos 32, menos 20. O sea, que c es igual a menos 20. ¿Vale? Bien, perfecto. Bien, ya hemos acabado con el a, que es que calcule la continuidad y la derivabilidad de esta función en todos los reales. Ahora, no te vayas, porque voy a trabajar la recta tangente, que es muy importante también en los exámenes de curso, y en este ejercicio, había un apartado a y un apartado b, y me ha parecido bastante interesante añadir los dos. Así que, borro la pizarra, sustituyo a y b, ya que los tenemos, en la función, y vamos con esa recta tangente. Ahora nos vemos. Bien, ya estamos por aquí, y vale que este vídeo nos dé recta tangente, pero bueno, me ha parecido bien, porque muchas veces van unidas la derivabilidad y la recta tangente, así que, vamos a ver qué es esto de la recta tangente, vamos a repasarlo, porque muy probable que también te entre en tu examen. Bien, dice, haya la ecuación de la recta tangente en el punto de x igual a 1 de esta función, de f de x. Vale. Vale, Diego, pero yo normalmente estoy acostumbrado a que la f de x no sea una función a trozos, y yo te digo, vale, estate muy tranquilo. Bueno, antes de nada de eso, ahora iremos con eso, vamos a ver qué es esto de la recta tangente. La recta tangente, yo la explico a mis alumnos en Match Acceleration, como lo siguiente, tienes vídeos aquí, tienes Match Acceleration, siempre me gusta recordarte que no tienes excusas para llevar tus mates al siguiente nivel. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos función a derivar, lo primero. Luego vamos a tener la información. Esto es lo primero que hay que hacer cuando te pongan un ejercicio de recta tangente. Y por último, punto o puntos, ¿vale? Bien, ¿qué me dice? El punto es en el x igual a 1, y esto es importante de cara a la función a trozos, porque si es en el 1, ¿cuál cogeré? ¿Este de arriba o este de abajo? Pues obviamente el de arriba. ¿Por qué? Porque el de arriba es x menor o igual que 2, es decir, que 1 es menor o igual que 2, por lo tanto está en este, en esta, en esta función, ¿vale? ¿Eso está claro? Por lo tanto, la función a derivar sería 3x al cuadrado. No tengo que derivar toda la función a trozos, sino simplemente si me dicen que en el punto 1, pues me voy a la función donde esté en el punto 1. Si en vez del 1 me hablasen del 4, pues me iría hasta de abajo, ¿vale? Bien, ¿funciona derivar? 3x al cuadrado, ya la tengo derivada. Información, bien, la información es siempre lo que me piden, siempre que me piden la ecuación de la recta tangente. Así que, le pongo la interrogación, porque esto es lo que me están preguntando, la información. Y punto o punto, pues muy sencillo. El 1, que me lo dan ahí, y yo siempre le digo a mis alumnos que completen, porque este es el x y este es el y, y hay que completarlo. ¿Cómo saco el y? Pues muy sencillo, me voy a la función original, en el punto 1, y sustituyo, es decir, el 1, 1. Este sería el punto, ¿vale? Bien, oye Diego, ¿cómo saco la información? Pues ahora vamos a por ello. Una vez que tengas los tres personajes claros, dices que f' de x es igual a m, y esto es muy importante que lo sepas, ¿vale? f' de x es igual a m. Bien, ¿quién es f' de x? Pues 3x al cuadrado, ¿no? ¿No es la derivada? Sí. Igual a m, y m es la pendiente de la recta tangente, que es lo que me piden, básicamente, porque con la m ya tengo el problema resuelto, entonces 3x al cuadrado igual a m. ¿Vale? Pero Diego, ahora tengo dos incógnitas, ¿qué es lo que hago? Pues muy sencillo, para eso está el tercer personaje, el de punto o puntos. ¿Ves que tienes aquí una letra x? Pues este de aquí lo sustituyes en la x, o lo que es lo mismo, que m es igual a 3, ¿vale? Sustituyes aquí que m es igual a 3, y ya el problema está prácticamente sentenciado. ¿Cómo sentenciado? Pues muy sencillo. Ahora, ¿qué me piden la recta tangente? Pues lo primero que te tienes que saber es la ecuación de la recta tangente, que es y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Y y x no se tocan, no tocar, ¿vale? Y el resto hay que sustituirlo. ¿Quién es y sub 0? El de aquí, el del punto, ¿vale? El de la y, obviamente, entonces sería y menos 1, porque ahí pone 1, menos 1, igual a m, que hemos dicho que es 3, que lo acabo de hallar, por x menos x sub 0, que es el de aquí, menos 1, ¿vale? Ya la tenemos, ahora simplemente operamos, sería y igual a 3x menos 3 más 1, o lo que es lo mismo, y igual a 3x menos 2. Y esta es la ecuación de la recta tangente a esa función en ese punto. ¿Vale, chicos? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado bastante, es un ejercicio muy completo en el que me preguntan muchas cosas y hay que tener un dominio del análisis funcional bastante interesante, así que yo creo que os va a ayudar bastante a preparar vuestro examen de análisis funcional en general, o si tenéis dudas, con continuidad y derivabilidad con parámetros. ¿Qué ves? Que sí, que más o menos te enteras, pero luego llevas a los exámenes y los resultados no son los que tú te esperas. Bueno, pues muy sencillo. Tengo la solución, lo digo siempre y siempre lo voy a decir, tengo la solución, porque a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que me ponía a ver vídeos, a ver tal, y luego llegaba al examen y no conseguía los resultados que quería, por eso creé Match Accelerator, no es que lo crease yo, lo creé yo con mis alumnos de años anteriores y con los de este propio año los sigo creando, porque ellos mismos me van diciendo, oye, súbeme un vídeo de este tipo, oye, súbeme un vídeo de este otro y el programa se va actualizando y cada año es mejor y quiero que tú formes parte para hacerlo cada año mejor. Entonces, si de verdad quieres dar el salto ya de una vez por todas en mates, quieres que te deje de quitar tiempo entre que buscas la información, entre que te pones, entre que no sabes qué ejercicios hacer, no sabes qué ejercicios entran, pues, si quieres olvidarte de todo eso, Match Acceleration es tu programa, porque yo voy a ser el guía que tú necesitas para que este curso revientes tu nota. ¿Vale? Así que nada, chicos, os espero en Match Acceleration si de verdad quieres dar el cambio, si de verdad quieres reventar tu nota en mates, Match Acceleration es tu programa. Y nada, simplemente deciros que muchas gracias por llegar hasta aquí en el vídeo y que si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! Si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar. ¡Gracias!